Hola que tal amigos, les saluda Agustín Cepeda para los resultados deportivos de este fin de semana a destacar la victoria en tanda de penales de los radiados de Monterrey 4x2 esto frente a las teclas de la América para conquistar su quinto campeonato en la historia de la Liga MX del mismo modo en otros temas el Liverpool venció 1x0 al Warhampton en la Premier League de esta forma el conjunto de los Reds mantiene el liderato en esta competición mientras que la NFL en los 49 San Francisco derrotaron 26 puntos a 21 a los Salcones Marinos de Sierra en la encanada de visitante y de esta forma el equipo de los Gambusinos tiene el sembrado número 1 de la conferencia nacional es decir tendrán que recibir y podrán recibir todos los partidos en casa previo al supertazón a celebrarse el 2 de febrero en Miami, Florida mientras que quedan eliminados los vaqueros de Dallas a pesar de que aplastaron al equipo de los Pielerrogas de Washington sigan a nuestras redes sociales twitter que es arroba rr noticias qr o facebook arroba rr noticias y nuestra página de internet rr noticias.mx que tengan un excelente inicio de semana deportivo